Iniciamos de lleno con esta jornada informativa precisamente porque una menor con alerta Alba Kenneth fue localizada sin vida sobre la ruta que conduce a San Pedro Zacatepeques. El cuerpo presentaba serias señales de violencia. En ropa interior y con el resto de las prendas a un lado de su cuerpo fue localizada una joven identificada como Ana Elizabeth Siney Castellanos. La menor de 16 años desapareció el pasado 27 de junio del municipio de San Pedro Zacatepeques. Los familiares nunca imaginaron que el adolescente aparecería sin vida. Fueron bomberos voluntarios de las siete compañías quienes fueron destacados al kilómetro 28 ruta a San Pedro Zacatepeques, lugar en donde localizaron en un área boscosa el cuerpo sin vida de una jovencita quien fue identificada por familiares con el nombre de Ana Elizabeth Siney Castellanos de 16 años de edad. Ella presentaba signos de violencia, estaba desnuda y según indicaron los familiares tenía dos días de haber desaparecido. Los familiares angustiados notificaron dos días antes a alerta Alba Kenneth para iniciar su búsqueda. Sin embargo, el cadáver de la joven fue localizado sobre el kilómetro 28 con rumbo a San Pedro Zacatepeques.